Buenos días, gracias, presidente. ¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León para garantizar el correcto funcionamiento del IES Fernando I en Valencia de Don Juan durante todo el curso escolar? Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora consejera de Educación. Muchas gracias, presidente. Señoría, el comienzo de curso en Valencia de Don Juan se ha desarrollado con normalidad. Ha comenzado con las disfunciones que luego se han arreglado y las medidas que se van a adoptar a lo largo del curso van a ser las comunes que se adopten para todos los demás centros. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias, presidente. ¿En qué quedamos, señora consejera? ¿Con normalidad o con anormalidad que se va a solucionar a lo largo del curso como en otros centros? Verá, como usted bien sabe, el inicio del IES Fernando I en Valencia de Don Juan fue un auténtico caos. Y esto se inicia el pasado mes de abril, cuando el director del centro educativo de entonces denuncia el recorte de personal que tienen previsto para efectuar en el siguiente curso escolar. Recortes que no tienen justificación alguna, ya que el número de alumnos no había disminuido. Finalmente, en julio, el director, viendo todo lo que le iba a suceder, dimite. Entonces, la Dirección Provincial de Educación nombra a una nueva directora a la que trae de otra comunidad algo que es totalmente anómalo. Y esta, a su vez, trae a su mano derecha, también de la misma comunidad, como jefa de estudios. Se inicia el curso y se evidencian los problemas causados por la reducción de personal, que pasa de 60 a 54. ¿Y en qué se traduce esto, señora consejera? En la supresión de optativas, en la masificación de grupos, falta de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales, solapamiento de asignaturas, asignaturas que no tienen profesor. Se llegó a impartir dos horas seguidas de religión al mismo grupo o a separar en un aula a niños con un profesor y a niñas con otros para impartir una misma clase, conserjes haciendo sustituciones a profesores y un largo etcétera que usted ve como normalidad. Ante este caos, se inicia una huelga del alumnado como medida de presión a esta consejería, porque usted es la responsable de todo lo sucedido. Sobrepasada por los acontecimientos, la directora nombrada por la dirección provincial dimite, y ahí tenemos la sorpresa. Pasa a ocupar una plaza que nunca fue publicada en un instituto del centro de la ciudad de León y con una jornada completa. Una plaza a la que el resto de profesores y profesoras interinos no tuvieron nunca opción. Algo que es totalmente irregular y que esta consejería debe explicar aquí, en proa a la transparencia que predican pero que no ejercen. Después de una semana de escándalo mediático, la dirección provincial promete aumentar ese profesorado. Pero las improvisaciones, señora consejera, nunca fueron buenas y actualmente existen desdobles de aulas con solo dos alumnos. Asignaturas que coinciden. Alumnos que no asisten a clase y no se manda notificación alguna a padres, madres o tutores legales. Peticiones a los alumnos para que cambien de optativas porque no hay profesorado para impartirlas. Bajas que han continuado sin ser cubiertas de hoy. Cuatro bajas de profesores por estrés y depresión desde el inicio de curso hasta el día de hoy. Si usted ve esto en una normalidad, tiene un problema. Lo sucedido en el Instituto Fernando I es la evidencia del ataque constante que sufren los servicios públicos por parte de la Junta de Castilla y León. Especialmente en las zonas rurales, a las que con sus políticas pretenden echar el cierre. Desde el PSOE defenderemos a los padres y madres en lucha porque sus hijos no sean de segunda por vivir en una zona rural. Defenderemos al profesorado porque no se vean mermados sus derechos laborales. Y lo más importante, al alumnado garantizando su igualdad de oportunidades. Defenderemos Castilla y León. Señora consejera, alguien tiene que asumir responsabilidades ante este desastre. Solucione este conflicto que no ve y que depende directamente de su gestión. ¿No querían gobernar a cualquier precio? Pues gobierne. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera de Educación. Muchas gracias, presidente. Nos estamos acostumbrando a unas demagogias que ya rozan los perpénticos. A ver, señoría, le estoy comentando que en la Valencia de Don Juan ha comenzado el curso con las incidencias que ahora pasaré a detallar. Pero sí también me gustaría poner de manifiesto que en el ámbito de la Consejería de Educación se han comenzado este curso con 348.000 alumnos de educación general, 27.000 profesores de los centros públicos. Multitud de actuaciones llevadas a cabo durante todo el periodo para el comienzo de curso, que hace uno de los comienzos del curso con mayor normalidad desde dentro del ámbito de la Consejería de Educación y dentro del ámbito de Castilla y León. Bien, es normal que en ocasiones se produzcan incidencias y anomalías que se corrigen con el tiempo. Estaba usted comentando del Instituto Valencia de Don Juan. En este momento no se produjo ningún recorte de profesores. En este curso el Instituto Valencia de Don Juan tiene menos alumnos que el anterior curso. Tiene 408.000 frente a los 415.000. Y a pesar de este curso que había menos alumnos… En el instituto le estoy diciendo. Sí, sí, sí. Perdona, vale. Sí, sí. He alumnos, por favor, disculpe. Y en este hecho no se han presentado incidencias significativas en el desarrollo de las actividades lectivas. Con la incorporación de un nuevo equipo directivo del centro se produjo una modificación de las necesidades de contratación de profesorado, pues han cambiado las especialidades de los miembros del mismo que queda por impartir docencia. Y por eso, para evitar el impacto de los horarios de los alumnos y la organización del centro, de 53,2 profesores se pasó a 55,1 profesores, es decir, dos profesores más. Y cuando digo que las contingencias que se produzcan a lo largo del curso son idénticas al resto de los centros, lo digo porque se producen ausencias de profesores por bajas derivadas de otras situaciones que se cubren con la normalidad de cualquier centro. Estamos hablando de un colectivo de cerca de 30.000 docentes. Las sustituciones tienen carácter dinámico y se de forma constante se están produciendo bajas de profesores por maternidades, paternidades, excedencias u otro tipo de permisos y licencias que hay que atender. La cobertura de las sustituciones se hace conjugando siempre la urgencia y la necesidad de los centros con el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público y, sobre todo, respetando el acuerdo de mejora de las condiciones laborales del profesorado de 19 de mayo de 2006. Esta Administración oferta las plazas de forma pública y transparente en el portal de educación, en el correo electrónico, en arroba Duca Castilla y León, Servicio Público de Empleo y, al ser un proceso de concurrencia competitiva, respeta unas reglas que garantizan que los aspirantes a los puestos docentes en régimen de integridad se les adjudiquen las sustituciones conforme a derecho, sin vulnerar la de terceros. Las situaciones que se han producido en el inicio del curso escolar en el IES, relativa a la imposibilidad de cursar ciertas materias, se ha solventado dentro de las ratios previstas y se ha autorizado la impartición de todas las materias solicitadas en la ESO y 28 de las 30 demandadas en bachillerato. Le hago referencia a alguna de las ratios que tienen primero de la ESO. Primero de la ESO, de A, 22 alumnos. Eso habla usted de masificación. De la ESO, C, 20 alumnos. Primero de la ESO, D, 19 alumnos. Segunda de la ESO, A, 22 alumnos, 19 alumnos, 21 alumnos. O sea, le puedo decir que está perfectamente ajustado a ratio y por debajo de ratio. Y también que ahora aprovecha para reconocer a la inspectora del centro, a la jefe de área de programas de la inspección educativa, el esfuerzo realizado para estar presentes de forma casi permanente en el centro, colaborando con el equipo directivo. Todos ellos, con el director provincial de educación, mantuvieron reuniones con el alcalde de la localidad, con el AMPA, con las familias del alumnado, y eso ha permitido que comenzara el curso con normal funcionamiento del centro. Muchas gracias.